Ayayay A los veinte to la vida, a los treinta solo un mes, de cuarenta en adelante, siquiera solo una vez Venganzones y danzas y músicas, que y alegre llegó el carnaval, alfombremos la senda de rosas para las hermosas que saben amar Venganzones y danzas y músicas, que y alegre llegó el carnaval, alfombremos la senda de rosas para las hermosas que saben amar Al tejón le dicen zorro, y Milano al gavilán, al marido sin vergüenza, como diablos le dirán Venganzones y danzas y músicas, que y alegre llegó el carnaval, alfombremos la senda de rosas para las hermosas que saben amar Venganzones y danzas y músicas, que y alegre llegó el carnaval, alfombremos la senda de rosas para las hermosas que saben amar Venganzones y danzas y músicas, que y alegre llegó el carnaval, alfombremos la senda de rosas para las hermosas que saben amar Venganzones y danzas y músicas, que y alegre llegó el carnaval, alfombremos la senda de rosas para las hermosas que saben amar Venganzones y danzas y músicas, que y alegre llegó el carnaval, alfombremos la senda de rosas para las hermosas que saben amar Venganzones y danzas y músicas, que y alegre llegó el carnaval, alfombremos la senda de rosas para las hermosas que saben amar Hay mujeres que quisieran a su marido guardar Metido en una perrera con la cadena al collar Vengan zonas y danzas y músicas que ya alegre llegó el carnaval Asombremos la senda de rosas para las hermosas que saben amar